En Santa Elena, es creo que la quinta vez que estamos acá y el público no lo cambió por nada. Uno de los eventos más fuertes fue en Esmeraldas, otro también en Buenafé, en Santo Domingo también fue excelente, en Guayaquil espectacular, pero en Santa Elena siempre ha sido maravilloso. ¡Gente de Santa Elena, manos arriba! ¡Inmítela a la modelo! ¡Inmítela! ¡Inmítela! ¡Dicado a la gente que aprecia lo bueno y para apreciar lo bueno hay que mirar a Santa Elena! ¡Al frente, al frente! ¡Más adelante! ¡Tres pasos más adelante! ¡Ok, vamos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien!!... ¡Trabajando, Camila! ¡Eso! ¡Toco! ¡Este! ¡Así tiene que ser! ¡Toda ahí! ¡Esc�ala! ¡Ponte esa時間! ¡Dale, dale, dale! ¡V Ahí está muy bien! ¡Ok! ¡El público debe hacer un aplauso para motivarla! ¡Buenosännitela! una gran familia como sabes que eres de la familia al final tú te llevas esta perdón ellos ya llevaron premio pero creo que se merecen venga por acá agarren Viccola alcanza para todos este es en Santelena señores el público está espectacular me encanta, me gusta hay uno que otro feo pero la mayor parte son gente bonita son gente chévere que viva Santa Viccola quien quiere su Viccola piensa en grande Viccola piensa en grande nos levantan, nos levantan listo retrocedan un poquito caballeros venga, tenemos en este instante para repartir pizza a la gente vamos a ver como nos va una pizza bien acompañada por supuesto eh por su Viccola o Sushi Food si es pizza tiene que ir acompañado por una deliciosa Viccola pinta con Viccola papá ahí está, ahí está muy bien Viccola por la gente Santelena toma solo Viccola vacuna y vamos a ver con ife